Música Hola que tal, saludos cordiales aquí en TV Senado en profundidad de campos hoy día vamos a conversar en la sede del Congreso Nacional en Santiago estamos aquí en el Salón de Honor a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl estamos con el senador Guido Girardi, ¿cómo estás senador? Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos acompañados de un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile son de quinto año de periodismo de la Chile, están terminando la carrera Bienvenidas, bienvenidos ¿Cuál es la expectativa de futuro que tienen estos jóvenes? Difícil predecirlo porque antes uno podía predecir el futuro pero hoy día los cambios son tan rápidos que es muy complejo de hecho, yo como médico creo que los médicos no van a poder competir con los algoritmos ni con la inteligencia artificial de Watson, de IBM o de Google imagínate que un cáncer, un solo tumor tiene 20.000 billones de datos ningún cerebro humano es capaz de procesarlo solo lo pueden hacer los algoritmos y ya han habido muchos estudios científicos que han hecho competir los mejores oncólogos expertos en cáncer versus estos robots y los robots los ganan por lejos en rapidez y en precisión o sea, por ejemplo, análisis de cáncer de piel, de melanoma los robots tienen sobre el 95% de capacidad de diagnosticar y lo hacen en muy poco rato los médicos, los mejores oncólogos tienen cerca del 60% de precisión solamente y demoran mucho tiempo eso es más o menos parecido a lo que ocurre en la experiencia que hicieron en Estados Unidos con los abogados bueno, los abogados, se hizo un estudio porque esto partió de un estudio que se hizo en Israel donde evaluaron a los jueces en un estudio entonces se dieron cuenta de que los jueces cuando tenían hambre dictaban peras mucho más severas antes del desayuno que después del desayuno o sea, cuando tenían hambre eran más severos y entonces se generó toda una discusión pero efectivamente IBM, así como tiene Watson Salud también tiene un robot que va a ir reemplazando a los abogados y ya, para bien o para mal existen algoritmos que reemplazan a los periodistas y son capaces de hacer una nota excelente sobre cualquier tema sin participación del humano y tenemos ya algoritmos que son capaces de crear piezas musicales que son indistinguibles y se han hecho estudios toman un grupo de músicos, expertos les ponen esta pieza musical y les dicen diga cuál es la que es hecha por un humano y cuál es hecha por un algoritmo o un robot son indistinguibles pero en el caso del periodismo ha dado paso a las mentiras por ejemplo había máquinas que fabricaban mentiras para favorecer a Donald Trump máquinas para fabricar para apoyar a Bolsonaro en Brasil pero eso es otra cosa eso no es un algoritmo periodístico propiamente tal lo que sucede primero las fake news son muy antiguas para mí la primera fake news son las religiones uno puede decir de esa manera pero han existido siempre en la historia de la humanidad lo que sucede es que hoy día lo que tú tienes es el suprapoder que tienen las plataformas o sea cuando tú tienes plataformas como Facebook como Google como Amazon que tienen todos los datos de todos los seres humanos Facebook tiene más de 2.300 millones de internautas tiene tus datos tiene los míos sabe lo que yo compro lo que yo leo lo que a mí me gusta me puede predecir me puede anticipar puede hacer visible aspectos de mi vida que yo no soy capaz de establecer hicieron un proyecto Target que fue capaz de saber que había niñas embarazadas antes de que ellas estuvieran embarazadas cuando tú tienes todo el poder del conocimiento y puedes predecir a las personas y puedes al mismo tiempo establecer patrones de conducta a través del neuromarketing sin que tú te des cuenta dentro de su cerebro es algo que puede ser muy peligroso por eso que no fue una fake news lo que sucedió en Cambridge Analytics lo que hizo Facebook o lo que hicieron los de Cambridge Analytics es usar la información de Facebook para identificar comunidades de personas y a esas comunidades de personas enviarles mensajes específicos para que votaran por Trump y no por los demócratas en Chile pasó también con el Chilesuela que le empezaron a enviar mensajes a personas que eran dudosos ex demócratas cristianos le empezaron a mandar mensajes de que Guillé iba camino a llevar a Chile ¿por qué menciona demócratas cristianos? ¿ningún PPD votó por Piñera o socialista? no, yo digo como la cultura más de gente que estaba más en una situación fragilidad intelectual o de principio o más bien de duda te das cuenta de legítima duda entonces ellos identificaron a esas personas esas comunidades y a ellos les mandaban solamente estos mensajes diciéndole mire Guille es el camino a Chilesuela o Guille el principal apoyo de Guille es el Partido Comunista te das cuenta entonces esa gente decía bueno lo mismo hicieron con el hicieron con el Brexit el Brexit también tuvo una intervención de no solo de fake news es que no es que fueran noticias falsas son noticias falsas pero que fueron premeditadamente falsas puestas en la red para atacar o para actuar a nivel neuronal de determinadas personas que tenían determinados prejuicios para exacerbar esos prejuicios te das cuenta ese es el peligro de una sociedad controlada por un monopolio de plataformas que tienen todos los datos que tienen todo el poder o sea hoy día cuando tú enfrentamos el futuro la democracia intentó en el siglo XX distribuir el poder hacerlo difuso lo que estamos viviendo hoy día es una contrademocracia un nivel de concentración del poder o sea hoy día dime cuáles son las empresas más valoradas del mundo Facebook Google Amazon Apple te das cuenta son las más valoradas económicamente tienen 500 mil millones de dólares de dinero líquido pero además no solamente tienen un poder financiero infinito sino que además tienen el poder de los datos el poder de la predicción de saber quién es quién es tal persona qué piensa qué le gusta y puede ser también un sistema de control y de intervención ¿el mundo de Orwell o de Ashley fueron sobrepasados ya? lo que pasa que yo creo que estamos en una frontera muy particular que es que lo que estamos viviendo nosotros y por eso que yo creo importante el Congreso del Futuro y la iniciativa que estamos intentando que parte ahora el 14 de enero justamente para democratizar estos debates porque yo siento que hay un nivel de analfabetismo de la prensa de nosotros los parlamentarios y los políticos pero de los ciudadanos en general respecto al mundo que viene cuando yo estoy hablando contigo hablo a una velocidad neuronal de 120 metros por segundo esa es mi velocidad biológica y yo pienso a 120 metros por segundo o sea a una cuadra así se transmiten los impulsos nerviosos las neuronas a 120 metros por segundo cuando yo pongo acá un pensamiento una foto o googleo algo mando un correo o lo que sea esto primero entra un código universal que un código binario todo será en forma de código 0-1 0-1 pero que va a 300 millones de metros por segundo entonces hay una disrupción entre esto que es un cerebro inteligencia artificial y mi cerebro donde la capacidad de memoria de esto se está duplicando cada 18 meses mi capacidad de memoria se demorará miles de años en duplicarse por lo menos hace 200 mil años tenemos el mismo cerebro todo lo contrario con el pase de los años a veces se va deteriorando la memoria se va deteriorando pero además esto nos está quitando memoria porque ¿cuántos teléfonos te sabías tú tuve hace 20 años de memoria? Uy yo no me sé ni el de mi señora ¿cuántos te sabías? no me sabía 20, 30 20, 30 ¿no es cierto? yo me sabía 100 hoy día no me sé ninguno hasta acá entonces yo me pregunto esto es una capacidad disminuida o sea aumentada para mi celular o para mí para mi celular para mí una capacidad disminuida yo perdí en mi cerebro el cableado que hacía que mi cerebro tuviera memoria porque la memoria está acá ahora hay una experiencia muy interesante con los taxistas de Londres los taxistas de Londres antes eran muy buenos buscadores de calle y tenían su cerebro una parte del cerebro se llama el hipocampo hipertrofiada muy grande cuando empezaron a usar Waze a los 5 años se les echicó el hipocampo entonces ¿qué quiere decir? esto no solamente tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas sino que además si hay funciones que nosotros le traspasamos la máquina tu cerebro deja de hacerla y por lo tanto puede haber un hombre simplificado un ser humano simplificado a futuro porque le estás traspasando todo el poder a esto ahora esto no es menor te das cuenta esto es un debate si el poder del futuro si el oro del futuro ya no es la energía son los datos los datos los datos los datos son el oro del futuro porque quienes tienen los datos tienen el poder económico por eso que Facebook Google Amazon son datos Uber ¿qué es? ¿cuántos taxis tienen Uber? ninguno son datos es una aplicación es un datos datos pero además los datos permiten generar la inteligencia artificial que el gran desafío de la humanidad la gran lucha del futuro es quién controla la inteligencia artificial y controla los datos esa es la lucha política del futuro y económica por eso se ha dicho que estas empresas son las más grandes empresas de taxi pero no tienen ni un taxi o las empresas por ejemplo que arriendan o venden departamentos o casas Airbnb es una empresa que vale 60 mil millones de dólares y cuántos departamentos tiene ninguno quiero que tiene datos perdón para usted que está mirando 60 mil millones de dólares es casi el presupuesto de un año de Chile que fue aprobado en el Congreso Nacional que fue de 75 mil millones de dólares o sea un tremendo poder económico inmenso y entonces yo me pregunto ¿cómo funciona esto? ¿por qué tienen los datos Facebook, Google, Amazon? ¿cuánto pagaron por los datos que tienen? nada todos los seres humanos hoy día ellos lograron construir esta visión neoliberal es súper inteligente construir un modelo donde asocian transparencia a libertad entonces cada ser humano se ve hoy día casi combinado a través de un mecanismo casi compulsivo a poner sus datos acá sus fotos sus sentimientos pero además se crea un nuevo proceso de relación entre los humanos en la economía que yo llamo la economía de la reputación donde los seres humanos finalmente se empiezan a relacionar y su valor su valor económico su valor social tiene que ver con su representación en la red digital y todos estamos construyendo día a día nuestro personaje digital porque ese es el personaje que se relaciona te pongo un ejemplo cuando tú te subes a Uber no necesita leyes no necesita parlamento no necesita reglamento ni fiscalización ¿por qué? porque funciona la economía de la reputación o sea el chofer evalúa al pasajero y el pasajero evalúa al chofer cuando tú vas a ver el B&B ¿no es cierto? no necesita leyes ¿por qué? porque el que arrienda la casa evalúa la casa y después el B&B evalúa al arrendatario y le pone nota y si no no te riendo más y si te das cuenta entonces hoy día viene un nuevo mundo donde los seres humanos además entonces al representante en la red digital y en este lo que yo llamo el factor de exposición están permanentemente poniendo su representación digital para obtener esta reputación acá están todo el día estamos todo el día regalándole los datos gratis a Facebook a Google y ellos con esos datos tienen un inmenso poder están así que cuando Facebook Google o cualquiera de estas plataformas te ponen una aplicación gratis y no son gratis lo que quieren son tus datos y para eso hacen aplicaciones gratis porque esas aplicaciones ¿cómo las financian? monetarizando tus datos hoy día Facebook y Google están ofreciendo internet gratis a los países pobres ¿tú crees que realmente es altruismo o quieren sus datos? están recogiendo ¿quieren sus datos? ahora ¿de qué manera todo este fenómeno que ya viene hace rato en el mundo lo recoge el Congreso del Futuro porque ya han pasado siete congresos ocho este es el octavo este es el octavo claro han pasado siete han pasado siete ¿de qué manera recoge digamos toda esta experiencia que hemos tenido pero al mismo tiempo hay una mirada de futuro en todos los campos digamos porque estamos con problemas más o menos agudos por ejemplo en el terreno ambiental por ejemplo en el campo de las migraciones ahí tenemos solo dos puntos que forman parte de una realidad que es muy dramática para la gente que por una parte la crisis ambiental significa hambre para mucha gente y la migración significa al mismo tiempo un fenómeno de desplazamiento humano por consecuencias económicas o políticas y que finalmente bueno lleva a los países por ejemplo como Estados Unidos a poner barreras a pesar de que esa mano de obra que llegaba a Estados Unidos es muy barata claro tiene que ver con las causas y con efectos yo iría a las causas por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos el gran temor de los americanos que hizo que surgiera el populismo es el temor a la cesantía y a perder lo que tienen ¿no es cierto? y por eso que Trump dice voy a levantar un muro porque vienen los mexicanos y los chinos y por eso hace la guerra comercial con China porque los chinos y los mexicanos nos quieren quitar los trabajos ese es el argumento que le da pero es un argumento mentiroso porque ¿quién le quiere quitar los trabajos? los que le quieren quitar los trabajos y le están quitando los trabajos a los americanos no van a ser los chinos ni los mexicanos van a ser la inteligencia artificial ¿y dónde viene la inteligencia artificial? viene Silicon Valley ¿y dónde está Silicon Valley? está en California entonces a lo mejor Trump debiera decir voy a hacer un muro con Silicon Valley porque es el mundo que viene pero lo que sucede es que estamos en un mundo donde estos cambios son tan acelerados son tan vertiginosos que los seres humanos hoy día están en una situación de incertidumbre esa incertidumbre no tiene respuesta desde la política entonces a ninguna de las preguntas que tú me hiciste hay una respuesta de la política yo soy un convencido que lamentablemente la izquierda y la derecha no tienen ninguna respuesta a los problemas del siglo XXI si lo tiene el neoliberalismo que mutó a un posneoliberalismo que tiene su líder en Silicon Valley y tiene un ejército los ejércitos del neoliberalismo hoy día se llaman Google se llaman Facebook se llaman Amazon porque ellos lo que están planteando es que no se necesita Estado no se necesitan instituciones públicas no se necesitan Estado de bienestar que todo lo va a resolver el mercado a través de las aplicaciones Uber Airbnb y el mundo que viene es eso entonces incluso tú puedes ver a veces dirigentes de izquierda o socialdemócratas haciendo procesión a Silicon Valley es como no entienden que ese es su adversario intelectual es como si tú tuvieras un judío y ir haciendo procesión a la meca yo diría estás equivocado te fuiste entonces ¿qué es lo que pasa? yo creo que el mundo progresista ni siquiera tiene conciencia de cuáles son las futuras batallas y yo creo que se quedó sin proyecto y entonces ¿cuál es el desafío hoy día? es construir la post-socialdemocracia así como el neoliberalismo se reinventa con la apropiación de los datos entonces ¿cuál es la socialdemocracia del siglo XXI? aquella que plantee por ejemplo que estamos en una disputa donde la política se necesita más que nunca ¿para qué? para democratizar los datos si los datos son el poder del siglo XXI entonces el desafío es democratizar los datos que los datos sean un bien público por ejemplo ¿qué le parece si hacemos una pausa? porque vamos a ver cómo se vive este sistema post-neoliberal y de qué manera se encaja todo esto con el Congreso del Futuro una pausa aquí en el canal del Senado en profundidad de campos estamos a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl volvemos en un momento ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en profundidad de campos con Radio Universidad Central y Cooperativa.cl para seguir conversando con el Senador Guido Girardi Senador el Congreso del Futuro ¿qué diferencia tiene con los anteriores? una de las cosas importantes que se ha hecho es que también esté presente en regiones pero ¿cuáles son los nudos que tiene este Congreso y que van a ser los que podrían marcar también una motivación para mucha gente porque son miles de personas las que se interesan en esta temática aunque parezca que no es así? bueno lo que nosotros hemos tratado de hacer es yo te decía democratizar el futuro invitar a los chilenos y chilenas a tomar conciencia del mundo que estamos viviendo el contexto de donde se va a desenvolver su vida un poco la invitación es hoy día están naciendo jóvenes que van a tener 30 años en el 2050 ¿cómo va a ser el mundo en el 2050? ¿cómo va a ser el planeta? ¿vamos a estar en Marte? ¿vamos a haber sido logrado la inmortalidad como plantea Google y Silicon Valley? vamos a ser como 22 millones de habitantes entonces ¿cómo va a ser la sociedad? ¿va a haber Estado? ¿o vamos a estar con un gran suprapoder de Facebook de Google un cerebro colectivo que nos va a comunicar a todos? ¿pero hay sectores políticos que propician que el Estado debe tener la menos participación un Estado subsidiario y hoy día está gobernando en Chile? bueno yo creo que hoy día ya tenemos un Estado que se ha ido fragilizando yo creo que parte de la crisis de la política es por la irrelevancia la política porque antes la política por último tenía un Estado que le garantizaba a la gente salud educación pensiones pero cuando se van privatizando la salud las pensiones la educación el rol del Estado es casi ya irrelevante o se van achicando los presupuestos al Estado y a la política le queda muy poco en términos reales de decidir y si a futuro las plataformas como Facebook Google empiezan a reemplazar en educación Facebook podría reemplazar a través de educación internet directo a los cerebros a las personas la educación yo les ponía un ejemplo de hoy día Google está trabajando en ingeniería genética y Google va a tener mucho más posibilidades de enfrentar un cáncer que cualquier médico cualquier sistema público por ejemplo hoy día yo te decía ya se han hecho situaciones de experimentos reales donde las plataformas y los algoritmos resuelven mejor un cáncer que un ser humano entonces ¿dónde vas a ir tú si tiene un cáncer? va a ir donde Google que te asegura 95% eficacia o va a ir a un hospital donde hay médicos que se van a demorar mucho tiempo va a ir a Google ¿te das cuenta? si se plantea bueno de hecho la gente busca medicamentos a través de Google pero no solamente medicamentos ya busca parejas le pregunta a Google todo a futuro todos los seres humanos van a tener un asistente virtual que va a ser tu teléfono que va a saber todo de ti que va a saber lo que te gusta el libro que te gusta el lugar del tren cuando tengas que viajar el lugar del avión en el restaurante y lo va a pedir por ti directamente tu talla y va a tener un conocimiento pleno de ti entonces cuidado para la empresa porque acuérdense que Kodak desapareció y era una empresa que tenía 100.000 trabajadores Blockbuster desapareció y tenía trabajadores en todas partes del mundo la distribuidora de películas que hubo en el barrio Rendar o sea aquí va a pasar muchos procesos de empresas completas que van a desaparecer que se van a disolver ¿por qué? porque a futuro estos asistentes virtuales estos pequeños robots no solamente la inteligencia artificial o las plataformas como Facebook y Google van a ser quienes definen la oferta sino van a ser los que definen la demanda entonces estos pequeños robots de Facebook y Amazon ellos van a decidir qué comprar para ti qué televisión ver para ti qué zapatos para ti te das cuenta o sea y entonces puede haber un verdadero monopolio o sea ¿cómo van a competir Falabella con un sistema tipo Amazon Go por ejemplo que viene va a llegar a Chile Amazon tú entras Amazon Go y en Estados Unidos no hay ningún ser humano dentro en un supermercado sin ningún ser humano todo está indexado a tu reconocimiento facial y a tu teléfono y tú sacas un producto te lo llevas y se te carga automático ese es el mundo que viene entonces pero un mundo con pobreza también porque tenemos por ejemplo una masa de jubilados con una población cada vez más vieja en Chile y que tienen una remuneración de pensión que es muy baja no les alcanza para sobrevivir los medicamentos la alimentación la calidad de vida en fin está muy eso es así pero mañana puede ser distinto en el sentido de que en los 20 próximos años se estima que la mitad de los empleos van a desaparecer lo que hablábamos al principio ¿qué van a hacer los seres humanos con su vida? entonces ya Silicon Valley que esta catedral del neoliberalismo está planteando una pensión básica universal démosle a todos los que no puedan trabajar que van a hacer cientos de millones en el planeta una pensión básica pero también es una forma de anestesiar a las personas de tranquilizante te das cuenta porque si tú dejas de trabajar y dejas de pensar tu cerebro se va a empezar a atrofiar si tienes 5 años de renta básica después de 5 años no vas a poder reinsertarte en ninguna otra actividad entonces tal vez lo que tenemos que pensar es cómo generamos un proceso educacional porque aquí lo que estamos hablando es que nuestro hecha cinta institucional del siglo XX está obsoleto desde la manera de educar tal vez la manera de educar desde los colegios de la universidad debería estar justamente reflexionando en qué profesionales formar pero qué habilidades tienen que tener esas personas de creatividad innovación de adaptación a los cambios de no frustración frente a los cambios en vez de esto que quiere Silicon Valley que estén todos casi como larvas alimentadas por una dación eso puede ser un caballo de Troya para controlar a la humanidad pero hay una cuestión que viene racional también porque en este momento en Chile tenemos un millón doscientos mil estudiantes en la educación superior IP centro de formación técnica universidades pero resulta que egresan de la universidad y no hay puestos de trabajo entonces y ahí hay una inversión un gasto para un país como Chile que sigue siendo un país pobre bueno que eso es haber transformado la educación en un negocio esto funciona como negocio no está hecho en función de los desafíos del país en función de las oportunidades que tiene Chile ni de los intereses de los jóvenes y las jóvenes está hecho en función de la rentabilidad de la educación privada fundamentalmente que ha ido desplazando la matrícula que tenía ante la educación pública para mí yo pienso que diría lo que tenemos que reponer en un proyecto país justamente donde la formación desde los colegios de jardín infantil en la educación básica y media la formación universitaria tiene que ver con lo que yo llamo con los laboratorios naturales o las oportunidades que tiene Chile o sea las vocaciones territoriales Chile tiene oportunidad única en el siglo XXI que no tuvo en el siglo XX por ejemplo el mundo va a transitar a Marte ya Elon Musk está planteando llevar un millón de personas a Marte antes del año 2050 el ser humano tiene que salir a otros planetas y tiene que logonizar a otros planetas toda la ciencia hoy en día está enfocándose hacia allá la física la biología ya viene uno que viene al Congreso el futuro está trabajando en cambiar el ADN el genoma de los seres humanos para que puedan adaptarse a otros planetas a otra atmósfera entonces si tú tienes la ventana al universo Chile es el país que va a tener el 75% de la observación del universo tú deberías estar formando capacidades para ser líder en el mundo en transmisión de datos en astronomía en fabricación de telescopios ese es el futuro de Chile ahí podemos ser líderes a nivel mundial en física Chile tiene los desiertos y la zona patagónica más extrema del planeta vamos a tener que llevar plantas a Marte que resistan frío o plantas que vivan en sistemas muy extremos Chile tiene el desierto más extremo y tiene la Antártica el frío más extremo justamente para probar posibilidades de desarrollar procesos de alimento a través de vegetales que puedan instalarse en otros planetas eso ya se está haciendo lo están haciendo los alemanes Chile tiene que ser líder mundial Chile tiene el líder se acaba de poner en marcha el Ministerio de Ciencia y Tecnología entonces cuando se discutió el presupuesto los científicos pusieron el grito en el cielo porque decían que no se destinaban los recursos para investigación en Chile pero por otra parte hay algunos que en algún momento lo dijeron pero que ahora están poco silenciosos en el sentido de que para qué vamos a invertir en ciencia y tecnología si eso lo podemos comprar afuera el presupuesto para ciencia y tecnología y ese ministerio que se acaba de instalar ¿tiene concordancia con este discurso? bueno yo pienso que nosotros impulsamos el Ministerio como Comisión de Futuro el Congreso de Futuro fue el mayor impulsor con la Academia de Ciencias en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet después con Piñera uno después nuevamente con la Presidenta Bachelet impulsar el Ministerio de Ciencias porque yo te decía Chile tiene una oportunidad única tiene el litio para lo autoeléctrico tiene el cobre para lo autoeléctrico tiene la Antártica como el laboratorio más importante del planeta para el cambio climático tiene el país que tiene más volcán y sismo que también son oportunidades de transferir al mundo tecnología anticatástrofe Chile tiene oportunidades que no tiene nadie más tiene la energía solar más potente del planeta cuando la humanidad necesita salir de la era carbónica y de la era a los fósiles Chile le podría dar energía a todo el planeta pero eso requiere de que yo no pueda darle la misma educación a un niño que está en el desierto Atacama a un niño que está en Punta Arena son mundos distintos Chile es como un país que va desde Portugal hasta Siberia no puede ser hay que enfocar la formación de los niños las niñas la formación profesional de qué doctores no pueden ser los mismos en la Patagonia que en el desierto Atacama porque son mundos y realidades distintas entonces primero entender que esa diversidad maravillosa es nuestra oportunidad y no lo podemos hacer cuando Chile es uno de los países que invierte menos en ciencia en el mundo Chile invierte 0,38% de su Producto Interno Bruto a la ciencia Argentina invierte un punto tres veces más que nosotros y la OECD tienen varios premios Nobel también en el área de la ciencia y la OECD que es donde Chile es parte Chile le baja el promedio es 2,6 gracias a que Chile le baja el promedio porque si no el promedio sería sobre 3 pero Chile invierte 0,38% países como Corea que Chile permanentemente en nuestros discursos en nuestros gobiernos nos queremos comparar con Corea el salto tecnológico claro pero Corea invierte 4,6 puntos del Producto Inciencia o sea más de 10 veces como 12 veces más que nosotros entonces es evidente que nosotros con estos recursos con esta voluntad porque finalmente tú puedes hacer muchas declaraciones bonitas muchas declaraciones simbólicas pero ¿cómo se manifiesta la voluntad concreta de la política en el presupuesto? entonces el presidente Piñera que yo lo respeto y valoro que tenga un gran discurso por la ciencia yo lo acompañé incluso a Nueva York a este encuentro presidente a nivel mundial de Naciones Unidas hizo un gran discurso el 80% de su discurso era ciencia, innovación, futuro pero entonces se da la paradoja y hay una incoherencia que el presupuesto de ciencia de Chile en vez de aumentar disminuye ya es un presupuesto miserable que te condena a la incapacidad de poder alcanzar estas oportunidades que yo siento que son únicas no cuadra el discurso con la realidad no cuadra ¿qué le dijimos hoy día? porque hoy día nos reunimos con la Comisión de Futuro y esto es muy compartido y no solamente este gobierno también del gobierno anterior yo miembro del gobierno de la Presidenta Bachelet le rechacé los tres últimos presupuestos a la Presidenta Bachelet de ciencia porque no hay visión no hay comprensión de que vamos a vivir en un mundo distinto que el mundo de los datos y la ciencia entonces hoy día hablábamos con Andrés Kuh y le decíamos Andrés mira ministro está bien hay muchas declaraciones bonitas simbólicas qué bueno que te dieron oficina en la moneda porque son simbolismos importantes pero si tú no logras que al terminar el gobierno del presidente Piñera estemos en al menos un punto el producto destinado a la ciencia habríamos fracasado no habríamos fracasado habrá sido un bonito espectáculo de pirotecnia pero de la realidad para poder avanzar en estas oportunidades que tiene Chile muy poca y yo creo que ese es el desafío ahora para eso yo creo que tenemos que tener a todos nuestro país a sus científicos a sus universidades a sus ciudadanos a sus empresarios a su mundo político orientado a una visión común compartida que Chile tiene oportunidades que dependen ahí donde tiene que haber unidad tiene que haber una unidad conceptual independientemente de la postura política que tú tengas para llevar adelante ese proyecto porque son oportunidades que las van a tomar otros ya los argentinos van a empezar a desarrollar litio y lo van a hacer mejor que nosotros o los bolivianos si no lo hace Chile lo van a hacer otros bueno el negocio que se hizo con China por parte de Soquimich para litio en el corto plazo fue bueno porque estableció una recaudación extraordinaria más de mil millones de dólares pues bueno en ese sentido yo lo que preferiría es que cuando nosotros nos asociemos ya sea para el cobre para el litio para la pesquería y los licitemos yo lo licitaría aquel país o empresa chilena o internacional que diga nosotros vamos a agregar valor a este producto es decir si es pesquería en vez de exportar harina pescado haría omega 3 que vale mil veces más que la harina de pescado o que es el alimento del futuro si es litio yo diría voy a asociar con el que diga voy a hacer baterías en vez de exportar el litio a granel ¿por qué? porque el negocio es litio para Chile es un negocio de cerca de mil millones de dólares y Chile de eso debe tener unos 800 millones de dólares cerca de mil porque es el principal productor pero el negocio de las baterías de 100 mil millones de dólares y si Chile hiciera batería podría multiplicar por 10 justamente o por 20 este negocio de 10 mil millones de dólares pero además hoy día con el litio se favorecen los dueños litio que además tienen pocos trabajadores porque está todo mecanizado en cambio si tú exportas batería necesitas químicos necesitas técnicos necesitas doctores necesitas te das cuenta se hace una red industrial que favorece a mucho más gente entonces Chile tiene que empezar a decir no puede ser nosotros exportamos concentrado cobre esa es nuestra riqueza pero es una miseria es una vergüenza porque los chinos se llevan el concentrado cobre porque Chile no lo funde porque no tenemos la tecnología ¿qué hacen los chinos cuando llega el concentrado cobre allá? que el principal comprador le saca el oro le saca la plata a nuestro concentrado le saca el galio el germanio el bismuto el 70% del bismuto que venden los chinos lo sacó el concentrado chileno y le saca las tierras raras esos tipos sí que hacen negocio inteligente y nosotros podemos sacar nosotros el oro la plata el galio el germanio por supuesto que podemos hacerlo China tuvo un cambio en 40 años en su economía bueno China demuestra que se puede hacer China hace 10 años no 20 hace 10 años era un país copista y ellos tomaron la decisión de estar en el centro de la ciencia y hoy día son la punta de la biotecnología de la inteligencia artificial de la nanotecnología de estar en la punta ¿de qué depende? de una decisión de voluntad de una decisión política y de poner los recursos para formar los capitales humanos los cerebros humanos para competir en ese campo 12 Chile yo pienso que nosotros tenemos lamentablemente una visión totalmente anacrónica y no entendemos cómo se va a jugar esta partida aquí en el siglo XXI vamos a ver si se construye más en este congreso del futuro del 14 en adelante la invitación del congreso del futuro es que a estos temas sean los temas de debate del punto de vista ético del punto de vista de entender este mundo y ver cómo Chile en ese contexto cuáles son las luces al final de los túneles que se ven para que los podamos tomar y que todos los chilenos nos pongamos detrás de un proyecto de una visión común compartida Senador Girardi muchas gracias por conversar con profundidad de campos aquí en el canal del Senado muchas gracias a ustedes y a usted lo esperamos siempre aquí en el canal del Senado de la República de Chile a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl será hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!